Cuando la política juega con fuego, generalmente el país se incendia. Los años 70 nos persiguen como un karma traído, exprofeso, por el kirchnerismo. Tanto reprodujeron los años 70, creían que le sacaban provecho, ese fue Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, le sacaron provecho de una militancia que no tuvieron, se inventaron un pasado heroico, tomaron la bandera de los derechos humanos, se abrazaron poniendo o bautizando a la agrupación juvenil de su hijo casi armándole un juguete propio al nene máximo y la llamaron la cámpora. Allí comenzaron a sellar esta maldición que desparramaron por la Argentina. Volver a los 70 es volver a la máxima tragedia del siglo XX en el país, entre tantas tragedias. Y tanto insisten que van a terminar reproduciendo la tragedia en toda su magnitud. Afortunadamente los golpes militares han quedado en ese pasado bien oscuro, pero también bien enterrado a partir del nunca más y esta democracia que abofeteada con moretones todavía subsiste. Pero estamos viviendo la parte de los 70 en la reproducción política de las muecas, de políticos que juegan con ideales perimidos, con consignas vacías, con ideas retrógradas, con mucha ignorancia, reproduciendo eslóganes que ya eran dudosos en los 70. Se tornan delirantes en el año 2022. Y ahí lo pongo al señor ya, Máximo Kirchner, adulto, grande. Por supuesto a su madre. ¿Están armando un fernandazo? ¿Están generando las condiciones para un guzmanazo? Todo esto tiene que ver no con el cordobazo, tiene que ver con el rodrigazo. ¿Sabes por qué? Estaba repasando una nota que escribió Sol Narosky el 17 de noviembre del año 2021. Rodrigazo, ¿qué es, cuáles son las posibilidades de que vuelva a ocurrir y similitudes con la actualidad? El punto de análisis de la periodista del cronista en noviembre del año pasado se modifica visto hoy, mayo del 2022. En ese momento exponía las coincidencias o las similitudes de la economía argentina a finales del 2021 con las de 1974. Te lo recuerdo, por si no sabes qué fue el rodrigazo, el rodrigazo fue aquel episodio traumático en la historia económica argentina de tantos otros que después iban a venir. La hiper de Alfonsín, el crack del 2001 cuando se rompió la convertibilidad o las hiper, porque estuvo la hiper de julio del 89, después estuvo la hiper de Hermann González, el plan Bónex. Esto ocurrió en 1975 cuando el ministro de Economía de Isabel Perón era Celestino Rodrigo. De un día para otro decidió una política de shock con una fuerte devaluación del peso, un aumento de las tarifas de los servicios públicos, del transporte, del combustible, del más del 100% y un tope en las negociaciones salariales. A partir de allí todo se desmadró. Las negociaciones salariales se desmadraron, empezaron todos a pedir aumentos por encima de lo que creían que iba a ser la inflación y se inauguró la tragedia inflacionaria que duró hasta 1985 primero y después cuando el plan austral quiso cortarlo de raíz y luego explotó soberanamente en 1989. Estamos reproduciendo en escala todos aquellos males. Por ejemplo, similitudes con aquel 1974-75, atrasos de precios, salarios y tarifas. CEPO y brecha cambiaria. Hoy como ayer. Déficit fiscal altísimo, financiado con emisión monetaria. Y un gobierno con bajo apoyo popular. ¿Te das cuenta? Después hay diferencias, ¿no? El atraso cambiario, la brecha, el menor atraso que hay en tarifas de luz de gas. Entonces, los salarios hasta el 21, o sea, hasta que hacen esta nota, no estaban disparándose como ahora, ¿eh? Estaban alineados hasta el 2021. Hoy comienzan a desalinearse las expectativas. Y el contexto internacional hasta el año pasado un poco más favorable, aún con la pandemia. Ahora todo desmadrado. O sea, si la política tiene en cuenta que la historia nos marca, que nos estamos enfrentando a lo peor de nuestra propia historia, debería hacer todo lo posible de inmediato para evitar un mal mayor a los argentinos. Cristina Fernández de Kirchner, fogoneando negociaciones salariales por encima de la inflación, como está haciendo, está echando nafta al fuego. En su vendeta política, en su odio visceral a su socio Alberto Fernández, porque no se puede ni ver ya, está tratando de incendiar el país. Cristina está inflando una situación, está echándole viento al fuego, está echándole nafta al fuego, en una economía que se está pareciendo cada vez más a aquella economía que le explotó a un gobierno peronista. Cuando saltó por los aires la inflación del Rodrigazo, llegamos a los tres dígitos. ¿En serio? ¿Qué tanto se ataron a los 70 que quieren reproducir como maniáticos lo peor de los 70? Esto es una advertencia para la clase política, una advertencia para los empresarios, una advertencia para los gobernadores. ¿A dónde va, Cristina, en su plan demencial? ¿A dónde está parado Alberto en su gobierno prestado que no termina de hacerse propio? ¿Dónde está la Argentina de la semana que viene cuando se conozca el índice de la inflación? ¿Dónde, como me decía esta mañana un pequeño comerciante? ¿Qué hacemos cada vez que abrimos un mail y vemos que los costos suben? ¿Que los precios nos suben? ¿Que los acreedores nos exigen? ¿Se dan cuenta del estrés que le están metiendo a los argentinos? Generalmente, el que juega con el fuego termina produciendo un incendio. De ahí que Cristina hoy se parezca mucho a ese emperador romano que incendió Roma.